qué tal bueno como ya pudieron ver que anduve en el centro sofocado el calor hoy nos dirigimos a donde para la playa el cuco vamos para el cuco a destrezarnos y a comer una pequeña despedida ya verdad también ya los últimos días que estamos por acá en el salvador y no te no teníamos que ir sí o sí al cuco porque si veníamos acá al salvador y no visitamos así es que para allá nos dirigimos vamos a comer unos ricos pescaditos fritos a ver qué más hacemos y le mostramos dónde vamos sin rumbo no sabemos dónde vamos lo que vamos es porque está un calor insoportable ya vieron que anduve haciendo los pagos acá en el centro sé que vamos a disfrutar un rato y sólo así sale el éxito solo para quitarnos un poquito la calor así que nos acompañan y sea de desagrado sigue el vídeo familia los queremos no 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 Llegamos al Cuco familia, vamos a buscar donde, donde llegar, donde pasar el día, bueno la tarde más que todo porque ya estamos hora de almuerzo familia, así que venimos acá vean, hacia allá mi derecha es para las flores y acá buscamos, para mi izquierda vamos buscando como el esterito pero acá es lo céntrico de acá de Cuco, pero nosotros vamos buscando por ahí algo más más reservado, algo más privado, pero si ustedes gustan de venir acá, acá es el ambiente aquí del Cuco, solíamos venir a un lugar que se llama, ¿cómo se llama? Leones Marinos Leones Marinos, pero creo que ya le cambiaron el nombre, siempre estará, pero vamos a ver si vamos al, ¿cómo se llama? Trópico Inn, no, Trópico, Trópico Cuco, aquí está Leones Marinos, más adelante, más atrás creo que está, el Dorado, y no hay nadie, como no hay así que vamos a disfrutar un día de playa, disfrutando los últimos días que andamos acá en El Salvador, Rancho Martita, Rancho Verde, Hotel Marbella, ese mira bonito, Hotel Marbella, que chivo está, mira, el problema es que como la abuelita no puede caminar, subir muchas gradas, estamos buscando algo que sea plano y creo que el, ¿cómo se llama el hotel ese? el restaurante, o no, aquí están los Leones Marinos, acá están los Leones Marinos, este es de Tuvas, Gem, mira, este se llama, ¿cómo se llama este? Gem, Sambo, se mira bonito también, ¿no? sí, sí, bueno, les mostramos cuando lleguemos donde vamos a ir, pero si ven la carretera, antes este era balastrosa, era de tierra, ahorita está bonito, vamos buscando como por ahí, el estero que le llaman, el estero, aquí están, ajá, si es que nos vemos, ¿dónde nos vamos a quedar? vamos a ver, ¿dónde nos quedamos? pa, 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 bueno, vamos a elegir acá lo que ya conocemos, que es el Tropic Club, acá en el Cuco, que viene siendo lo que es el Hotel Tropic Inn, allá en San Miguel, llegamos acá, vamos a chequear, y a ver que nos pueden ofrecer, y si nos quedamos acá, continuamos familia, ya hicimos el chequeo, son 10 dólares por persona, pero son consumibles familia, así es que ustedes pueden venir a disfrutar de una rica paseo por acá, lo que es el Tropic Club, creo que se llama, así se llama, Tropic Club, así es que ya nos ofrecen una mesa para cuatro personas, mes, ¿cómo se llama estas cosas? hamacas adicionales, son 3 dólares por cada hamaca, así es que retamos dos, y el almuerzo que son consumibles, así es que acá vamos ya con la abuelita haciendo los pininitos, Alexis ya listo de meterse a la piscina, y les mostramos un poco de las, de acá del local, donde nos vamos a quedar y a disfrutar de una tarde de playa, pero ya los llevaría al mar amigos, para que conozcan, para los que no conocen, para los que no conocen, lo que es el cuco, pero acá estamos ya casi, lo que es la, ¿cómo le llaman? el estero, el esterito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola familia, vamos a mostrarles un poco, la playa El Cuco, Vengo a darme un chapuzón amigos, está tan caliente, pero el agua está deliciosa, vean amigos, nuestras preciosas playa El Cuco, nuestros últimos días disfrutando, nos venimos a dar un chapuzón, porque ya próximamente nos iremos, y espero que les haya gustado mucho, nuestros videos aquí en nuestro pulgarcito, ya saben se les quiere mucho amigos, y bienvenidos a todos los suscriptores que han estado ahí, junto a nosotros en todas estas aventuras, yo sí le tengo miedo a la solos, no es miedo, es respeto amigos, como dice Dula, que en los pachitos me ahogo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vean familia, lo artesanal que se puede encontrar con el joven, ¿cómo es tu nombre amigo? Francisco acá está, siempre lo pueden encontrar aquí en playa El Cuco, en Trópico I y en todo, y en toda esta área anda vean? sí en toda la área, así es amigos, que si lo ven, comprenle, somos fieles, ya, ¿cuántos años tenemos de estar ahí comprando? varios ya, ¿vá? varios años ahí anda todo, vean que bonito hey familia que les están pareciendo muy bonito acá la playa del cuco nos gusta ver esta área pues de por acá porque es algo más privado y uno se siente cómodo poder dejar nuestras cosas aquí y ingresar al mar observen acá viene el éxito a zambuirse a las ricas aguas de el salvador de acá de del cuco hacia allá está lo que son el centro de cuco para acá ya es más este no recuerdo cómo se llama pero vamos a ingresar que es lo mejor que vamos a hacer vamos así es que vamos dentro al mar me acompañan familia que vamos dentro y esto es lo que nos gusta a nosotros observen observen cómo es la playa no hay piedras no se hace hoyo la marea es baja el mar tranquilo así que vamos a dejar de tanto bla 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 y vamos a dar en acción adentro del mar esto es lo bonito de lo bonito familia vamos por bajo o 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A nosotros no nos gusta el chambre, pero nos intertiene, y por eso no es rebasado el pico, el pico en ese para ir Para ir chismocio, para ir echarnos el rollo del bolito, se venían amasando, ahorita van peleando eso es el teyo, que si vive el amor. El peligro es el peligroso que salga de ahí, porque no lleva báros a la gente pero va feliz, mira. Que si vive el amor y hasta la cámara me bajó Por eso no rebaso Y le va dando like Ya nos hizo el video ¿Cómo va a ser el título? Y va bien Mira, dándole like Qué bonito es abajo Ahí es Chirilago, creo Bueno, nos vamos Espero haya sido el sagrado De las tomas del bolito ¡Cachondo! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Fuimos! ¡Ah! ¡ worry, Lord! ¡Oh! ¡Buimos! ¡No fuimos! Gracias por ver el video.